Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí sábado por el canal Como cada sábado o domingo, no lo sé Hoy tenemos Señor Videaz Me apetece muchísimo hablar con vosotros Ponerme delante de la cámara Y explicar, explicar y explicar algunas cosas que creo que son cuanto menos necesarias Así que dicho esto, vamos Bueno, hace poquito, como ya sabéis, tuvo lugar el festival Coachela Fue increíble, ahora os voy a dar más detalles Y voy a responder a todas vuestras preguntas Porque hace unas horas os he puesto por Instagram Que me dejaseis todas las dudas que tuvieseis en la cajita como siempre Y no han sido pocas Y me ha gustado mucho porque ha habido mucha variedad Me las he apuntado absolutamente todas en mi móvil, en las notas Así que os voy a responder y voy a intentar ser lo más precisa posible Yo voy a decir más, pero precisa, con precisa me entendéis Y así dejamos todo muy claro y zanjado Y perfecto Bueno, ¿qué es Coachela? Empezamos con una pregunta básica, directa Pero que hay que responder Porque creo que es necesaria Coachela, por favor, básicamente lo que es Es un festival de música Ya está Donde por supuesto cada año van artistas diferentes Artistas, o sea, espectacular Se hace en California, en Los Ángeles Dura viernes, sábado y domingo de las últimas semanas de abril Y son dos semanas Coachela se ha convertido en los últimos años en uno de los festivales más famosos Más grandes, con más fama, con más repercusión Y de los que más se hablan básicamente Dicho esto, creo que es una pregunta muy básica Pero que hay que responder porque hay mucha gente que no sabía lo que era Coachela Y es solo y exclusivamente de música Vale, segunda pregunta, me habéis dicho muchas personas por esta foto de aquí Que cómo es ella, que cómo es Charlie, que cómo la conocí, que cómo fue Que os contase un poco la experiencia de conocer a la tiktoker más famosa del mundo Fue muy guay De verdad, me gusta muchísimo Es guapísima, es preciosa Creo que tiene una historia detrás muy sorprendente Por decirlo de alguna manera Y me hizo de verdad muchísima ilusión verla y conocerla Os tengo que contar que yo la conocí el día anterior O sea, esa foto está hecha el tercer día del festival Yo la vi a lo lejos el segundo día y fue como Dios mío, está ahí Charlie Pero no la quería ir a molestar Me daba como cosa Estaba con su familia, ¿vale? Estaba con sus padres, con su hermana Y no quería ir a molestarla Entonces digo, bueno, pues me llevo para mí Eso de que la he visto Esa ilusión de contársela a mi familia, tal Pero ya está Y luego, al día siguiente, la volví a ver E iba andando Golpe de ajo E iba andando con a Bani Y dije, este es mi momento Este es mi momento de molestarle un segundito Que sé que está encantada, por supuesto Porque es un amor de chica, de verdad Y nada, le dije, hola, tal, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te voy a robar mucho tiempo Simplemente te quería decir que me gusta mucho lo que haces Que te admiro mucho Que me encantan tus TikToks Y que me parece increíble lo que has conseguido Ella me respondió Y bueno, me dio las gracias, tal Súper mona, súper maja De verdad, súper normal Y le dije, ¿te importaría que nos hiciésemos una foto, tal? Nos hicimos el selfie Y ya está O sea, ahí quedó Ni estuve una hora hablando con ella Ni nada O sea, fueron literalmente Tres frases contadas Cuatro Cuatro frases contadas Y ya está Pero, no sé Fue una experiencia Cortita, pero muy bonita Luego también me habéis preguntado Muchos de vosotros por ¿Qué famosos vi? Vi a bastantes Pero no a demasiados Para los que suele haber Allí en Coachella Porque está plagado O sea, plagado De gente muy famosa De gente de Estados Unidos Y de gente muy tocha Del mundillo O sea, ya sean cantantes Actrices TikTokers Influencers Está plagado De verdad O sea, tú te quedas sentado En una esquina del festival Y tú ves ahí A mucha gente Muy, muy guay Yo vi Que me lo había apuntado Para no olvidarme de nadie Por supuesto Como he dicho antes A los padres de Charlie Vi a Dixie Y a Noah A Charlie A Bunny Vi a James Charles Que me encanta como iba O sea, ole O sea, ole él De verdad Mis dieces Luego también vi A Bella Thorne Vi a una tiktoker Que a mí me encanta Que es de maquillaje Que me saqué un selfie con ella Que es esta chica Me apasiona Lo que hace Me parece otro nivel de todo La verdad Y luego el tercer día Vino a la casa Donde estábamos Una modelo de Victoria's Secret Que era amiga De las chicas holandesas Que fue Rom No sabéis De verdad No os imagináis Lo increíble Que es esa mujer Sin palabras De verdad Paso a la siguiente pregunta Espectacular También habéis preguntado Si solo hay conciertos Efectivamente Si, como he dicho Es un festival solo Y exclusivamente De música Están los conciertos Desde las 12 de la mañana Hasta las 12 Una de la noche O sea, el festival dura 12 horas Personalmente creo que La hora idónea Dependiendo si hay Algún artista Que va antes o no Creo que es Como a las 6 de la tarde Que es cuando baja El sol Y si no Es que es horrible El calor que hace Acaba de llegar Sergio Entonces claro Me ha Hola mi amor Que se me quitan El copyright Bueno yo voy a seguir Nada que voy a llegar A entrenar Bueno espero que no Estéis escuchando la música Que me quitan el vídeo Por copyright Sergio me está haciendo burla Es que os lo voy a enseñar Espera A ver Deseate que no se enfoca Ahora También podéis comer Comer un montón de cosas La verdad es que La comida está bastante buena Hay muchas colas Eso sí Seas de la zona que seas Ya seas del VIP Ya seas del no VIP Ya vayas en normal Da igual hay mucha cola Eso es un poco Bueno es un festival Hay más o menos Si no recuerdo mal Unos 7 u 8 escenarios De diferente tipo de música Está el de tecno Estaba el principal Que era el que cantaron Básicamente Todos Harry Style Billie Eilish Karen G Justin Bieber Todos Y en ese es en el que Más tiempo estuvimos Pero hay un montón Un montón Siguiente pregunta Me habéis dicho mucho Es que como me lo pasé La realidad Marta como estuviste Fue un Santorini O te lo pasaste realmente bien Efectivamente Me lo pasé Súper bien Es un viaje Muy cansado Es un viaje Que tienes que ir Con todas las pilas cargadas Porque se te suma El jet lag Las horas andando Porque es un desierto El polvo El cansancio Se te junta Absolutamente todo Entonces Tienes que ir Con mucha fuerza Y con muchas ganas De pasártelo súper bien Sergio Estoy grabando Te quiero Está muy guapa Pero creo sinceramente Que merece mucho la pena Tuvimos unas compañeras Y fuimos con una gente Que yo personalmente Me lo pasé súper bien Conocí a muchísimas chicas Y la verdad es que Repetiría el viaje La siguiente pregunta Me habéis dicho ¿Es tan impresionante Como parece el festival O es más la fama que tiene? Realmente Es muy guay O sea es muy guay Yo cuando Me acuerdo de esa sensación De cuando llegué El primer día Que estaba justamente Debajo de la noria Dije Buah Por fin Estamos en Coachella En plan Es ambiente que hay Esa cantidad de gente Que me reitero Jamás en mi vida He visto tanta gente junta En mi vida Y no creo que la vaya a ver Jamás La vista no te llega a alcanzar Siempre digo esta frase El límite de la gente O sea es que Entonces No creo que sea tanto Por la fama Que también por supuesto Porque eso te hace como Valorarlo Perdón Un poco más Pero sí creo que realmente Es muy muy guay Estar allí Y ver todo La verdad Es increíble Siguiente pregunta Me habéis dicho Te tienen que invitar A Coachella O es un festival Abierto para todo el mundo Por supuesto que es un festival Abierto para todo el mundo Puede ir Quien queráis O sea podéis ir Con vuestros padres Con vuestros primos Con vuestros hermanos Quien quiera puede ir Simplemente pagando la entrada Ya está Nosotras personalmente Íbamos con una marca Entonces esa marca Nos invitó al festival Pero ya está Puede ir Todo el mundo Es un festival seguro Esta pregunta Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Porque me sorprende A mí misma Ya es el segundo año Que voy Y me sorprende La cantidad de seguridad Que hay en ese festival O sea es muy 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 raro Por no decir Prácticamente imposible Que tú veas una pelea Sin embargo En otros festivales Ya sea en España O en donde sea Yo he visto muchas peleas Yo he visto Mucha cosa rara Vale Pero es que en Coachella Por ejemplo Tienes que pasar Cuatro controles No van a llegar Te cachean Te ven el bolso O sea todo lo que De verdad Todo lo que se puede hacer De seguridad Lo hacen En la zona VIP En la que estábamos Era la única zona Donde se podía beber Vale Y luego A lo que es El escenario principal O a los escenarios Vale A lo que es el festival Tú no puedes pasar De ese recinto Cercado que está Que es la zona VIP A lo demás Sin haber tirado antes La bebida Creo que está todo Muy bien pensado Y me reitero Que nunca jamás He visto Nada raro Ni nada extraño La verdad Y mirad que son horas De conciertos Y son horas de festival Y ya son dos años Concierto que más me gustó Siguiente pregunta ¿Tienes duda alguna? Los 45 segundos de reloj Que salió Justin Bieber Para mí fue Otro nivel O sea yo no me lo quería De verdad Yo decía Es que está ahí Justin Bieber Estábamos lejos No podíamos estar más cerca De la cantidad de gente que había Estábamos lejos Pero aún así fue como Está ahí También estaba Kylie Jenner Bueno Sin comentarios También nos encantó Muchísimo de Karol G Nos lo gozamos O sea Fue espectacular Y el de Billie Eilish También Increíble La puesta en escena Las luces Ella El show que da Espectacular Siguiente pregunta Me habéis dicho que sí Hay que llevar un outfit En concreto para nada O sea cada uno Podéis como Le salga de las narices De hecho Os podéis encontrar De todo O sea Gente que va Literalmente en chándal Hasta gente que va En bañador Hasta gente que va Yo que sé Con una armadura Literalmente Cada uno Cada uno que vaya Como quiera Siguiente pregunta Y penúltima Me habéis dicho ¿Qué precio aproximado Tiene todo el viaje? A nosotras Como he comentado En varias ocasiones Íbamos con la marca Lobbies Entonces Básicamente Nos viene incluido Todo ¿Vale? Lo que es Los billetes Nosotras viajamos en business Entonces eso Aumenta el precio Por supuesto También el tema De los transfers Que nos vinieron a buscar A casa Para el aeropuerto Y el aeropuerto Otra vez a casa Luego las propias entradas La casa Entonces es un viaje Bueno Caro Y por último He querido dejar La joya de la corona Para el final Porque me habéis preguntado ¿Qué opinas De la que se lió En TikTok Sobre los outfits? A ver Bueno os cuento un poco Yo no estaba en el festival Mucho tiempo con el móvil Simplemente lo utilizábamos Para crear contenido No teníamos tiempo físico De ponernos a ver TikTok De esto de que Antes de irte a dormir Te acuestas un poco Y antes ves TikTok No Estábamos destruidas Entonces Yo personalmente No utilizaba el móvil Nada más que para crear contenido Y para subir cosas No sabía Que era lo que estaba pasando En las redes En esos días Y claro A mí un día Me llega mi hermana Recibo un WhatsApp suyo Y me dice Marta La que se está liando en TikTok Y yo digo ¿Qué se está liando? En plan ¿Qué pasa? Me meto En mi TikTok Y todo mi para ti Era gente Comentando De manera Destructiva De manera despectiva Los outfits De Coachella Y yo decía Para tanto es En mi opinión Creo que se le dio Mucha más importancia De la que realmente tiene Pero De manera negativa De manera absurda Que ojo Te puede gustar Más O menos Una outfit Y estás en tu completo Derecho De decirlo Mira A mí este outfit No me ha gustado A mí este outfit No me ha gustado más Que mucha gente Lo hacía así Desde el respeto Desde la educación Pero claro De ahí A criticar Y a los comentarios Que yo leía Porque X persona Llevaba X cosa Y no llevaba otra Yo dije Se nos está yendo Y bueno Segunda cosa Que quería decir Es que Este año Yo personalmente Iba con esa marca Es una marca De ropa Hace dos años Yo fui con una marca De gafas Entonces teníamos Libertad completa De ponernos Los outfits Que quisiésemos Tan solo Teníamos que utilizar Esas gafas Este año Hemos ido con lobbies Entonces Es una marca de ropa Nosotros nos teníamos Que poner Su ropa Esto es así Conclusión definitiva Que cada uno Se ponga Lo que quiera Que cada uno Hable Lo que le dé la gana Por supuesto Desde la educación Y desde el respeto Que gracias a Dios Hay mucha gente así Y de verdad Muy agradecida por ello Que muchas gracias A todo el mundo Que me ha escrito Mensajes De tanto de Mira Marta No me has gustado Como has sido tía O mira Marta Me has encantado Gracias de corazón Por vuestra opinión De verdad Yo lo he salido todos Y ya el año que viene Como vamos No de verdad Muchísimas gracias Os mando un beso enorme De verdad Eternamente agradecida Con lobbies Por haber hecho esto posible Y eternamente agradecida Con vosotros Por haber seguido Un poco Todo Todo el tema Del festival Así que está Espero que os haya gustado Muchísimo Os mando un beso gigante Y nos vemos la semana Que viene con otro vídeo Sé Primer work you 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 all you you all on you you All